Eran las 5 de la tarde del lunes 20 de abril de 2015, cuando la avioneta de entrenamiento HP-1989BL despegó del aeropuerto Enrique Malek en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, rumbo al aeropuerto internacional Marcos Ágela Bert en la ciudad de Panamá, una distancia terrestre aproximada de 440 kilómetros. A solo minutos del aterrizaje, cuando la aeronave sobrevolaba el distrito de Chame, el piloto Héctor Sánchez solicita el cambio del aeropuerto de destino. La idea era aterrizar en el aeropuerto internacional Panamá Pacífico en Howard. Poco más de las 7 de la noche, la avioneta tocó suelo. Un aterrizaje exitoso en Panamá Pacífico. Hasta ese momento, la clase impartida al joven aprendiz Josué Núñez había sido exitosa. La aeronave despega nuevamente sin detenerse por completo en la pista. Esta técnica se le conoce como toque y despegue, indispensable aprendizaje para cualquier piloto. Pero en este último despegue, algo cambió la historia de este vuelo de entrenamiento. Mientras ascendía, la aeronave gira hacia el noroeste del aeropuerto, muy cerca del Cerro Cabra ubicado en Arraiján. A eso de las 7.15 de la noche, fue la última comunicación con la tripulación. La avioneta se estrelló con la cumbre del cerro. A unos 1.500 pies de altura. El ruido fue tan fuerte que alertó a los vecinos del área. Cuando de repente miramos hacia el cerro, cuando nada más vimos fue la explosión del avión. Y vimos, yo le avisé al niño, el niño me dijo de una vez. Y salimos a ver y estaba en llamas, eso estaba bien feo. Explotó. Al instante que chocó, explotó de una vez. Al comenzar a dar vuelta, bajando, pegó al cerro, hizo una explosión leve y después hizo una explosión en forma de hongo. Que fue una explosión grande. Los resultados del fatal accidente. Un piloto e instructor de 31 años y su estudiante no mayor de 23 fallecieron en el lugar de los hechos. Alfredo Mitre, TVN Noticias.